Bueno, y temprano les anunciamos que íbamos a tener esta entrevista a partir de este momento. Los accidentes cerebrovasculares son una de las principales causas de muerte en Uruguay y también en el mundo. El próximo 27 de octubre se estará conmemorando el Día Mundial del ACV. Y en este marco es que recibimos al periodista Denis Dutra, sobreviviente de 2 ACV, quien logró levantarse de una silla de rueda y está relanzando su fundación, que con las siglas ACV quiere decir algunos consiguen volver. Denis, gracias por acompañarnos, buenos días. Gracias a ti. Bueno, me gustaría que comencemos charlando por tu historia personal para que le puedas contar a la gente. Yo decía en la introducción, hiciste 2 ACV, el segundo mucho más severo, lo que nos decía fuera de cámaras, que el primero. ¿Y con qué edad? ¿Cómo se dio? El primero fue cuando tenía 23 años y el segundo cuando tenía 29 años. El segundo ACV, ¿qué implicó? ¿Cuánto tiempo tuviste de internación? Fue una tragedia que en total duró 63 días. 63 días. ¿Dónde te encontró el episodio? ¿Dónde estabas? Trabajando. Estabas trabajando. Trabajando, me había ido a hacer un estudio en el segundo, me había ido a hacer un estudio. Y a partir de ese momento se desarrolla toda una situación donde... Dramática. Donde, bueno, es removedora, obviamente para el paciente, pero para todo el entorno, ¿verdad? Sí, claramente. Sobre todo para los familiares cercanos que lo sufrieron. ¿Cuánto tiempo te llevó toda la situación de rehabilitación? Yo decía acá en la introducción, digamos, que durante un tiempo estuviste en silla de rueda y lograste sobreponerte a una situación de esas. Sí, sí. Déjame decirte que lo primero es que soy un sobreviviente, pero no soy un superhéroe. Y si estoy acá es porque soy un hijo de Dios cristiano perteneciente a la iglesia nueva apostólica y el de arriba decidió que tenía que quedarme un rato más acá. ¿El tema de...? Porque los augurios de los médicos eran... Los augurios de los primeros médicos en verme fue desahuciarme. Ajá. Con la mamá de mis hijas grandes que estaba a punto de parir a la segunda de ellas, que cumplió años el otro día. Flor hace 13 años, ella tiene 13 años, yo también tengo 13, festejo los 12 de agosto, que fue el día... De tu renacimiento, digamos. Vamos a llamarla así. El trabajo de la fundación, ¿a qué apunta? Al entrenamiento motivacional y coaching. Es decir, después de... La fundación tiene dos patas. Sí. Una es ACB, que es algunos consiguen volver, que es la parte de entrenamiento motivacional y coaching. Y la otra pata es IDEA, la fundación ACB IDEA, que es una pata editorial dedicada a difundir contenidos que no tienen cabida en el negocio editorial, pero por su contenido humanístico y también artístico, deben ser difundidos. La información y el coaching se puede aplicar a cualquier adversidad de la vida que uno tenga que renacer, ¿no? Esto está, esto está, apunta específicamente a la comunidad empresarial, educativa y deportiva. Entre mi vida y personal y profesional hubo como un paralelismo. A mí me tocó como periodista, el primer día que entré a una redacción, me estalla una crisis. Que fue la crisis asiática en 1997. Allí yo tenía 18 años. Y después me tocó, después de la crisis asiática, viene la crisis de Brasil. Recién hablamos con Humberto, fuera de cámara, de aquel fatídico 13 de enero del 99, cuando sale el ministro brasileño Pedro Malán y nos dice a todos los periodistas, no, no, son marcianos, Brasil no va a devaluar. Y al otro día, devaluación. Y allí fue que empezó a incubarse la gran crisis que después desemboca en la tragedia colectiva del año 2002. Donde yo siempre digo, allí me hice periodista, porque ahí había que levantar el teléfono y llamar y todo era malo, todo era malo, todo era malo. No era como ahora que... Nadie quería hablar. Llamás a un ministro de Economía y a todos fantásticos, todo está atiende. En aquel momento, me acuerdo, había que llamar a la una de la mañana al ministro de turno o esperar a la puerta del Ministerio de Economía. Era duro. Nadie quería hablar en aquel momento, ¿no? Era duro. Estás contando cómo es la vida de un periodista, ¿no? Intensa, que lo dejas todo, que hay mucho estrés, físico, emocional, etc. ¿Cómo se hace para tener, digamos, el 100% casi de la vida dedicada a eso y un revés de la vida te hace replantearte todo? Y ahí un poco voy a... ¿En qué pilares se para uno para rearmar la vida? Y vos sos como un buen ejemplo porque esta profesión quizás te demanda mucha cosa, ¿no? Es difícil salir de ella, digamos. Bueno, justamente lo primero, por eso el ACV, lo primero es aceptar los errores cometidos. La neurociencia ha demostrado que la victimización es el lado preferido del cerebro. Bueno, a mí me gusta decir que es como... Es el órgano del ser humano que más terceriza la culpa, la cual es como una vecina de mi museo natal, Doña Elena, a la que nadie quería. Porque nos cortaba la pelota porque le rompíamos las dalias de su jardín. Que, por cierto, tenían un horrible olor a cementerio. Pero bueno, acá no vinimos a hablar de muerte, sino de la vida que... Siempre se puede volver a... Que es tan corta y tan hermosa que debería ser delito para dar las excusas. Denisse, en tu caso, y hablando un poco del ACV como una de las causas en el mundo, la causa de mayor cantidad de mortalidad, en tu caso... Más de 3 millones de personas por día mueren. Y en Uruguay es... En Uruguay es una epidemia también, es la segunda causa de muerte. Es la segunda causa de muerte. Es un tema, no sé si pudiste saberlo, si se pudo saber, ¿Es un tema congénito? ¿Fue un tema de determinados hábitos? Bueno, en mi caso era un tema congénito. Producto de aneurismas. Es una malformación congénita que podés vivir con ella toda la vida. Claro. Hasta que un día explota y bueno. Como me explotó a mí. Yo tuve dos episodios. Uno en el 2002, en el medio de la tragedia del país. Fui intervenido quirúrgicamente. Con relativo éxito. ¿Por qué con relativo éxito? Porque había sido muy grave ese primer suceso. Fue grave, quedé bien. Ajá. Pero la medicina, que también es imperfecta como todo hombre, no se dio cuenta que había otro en Uruguay. No. Y el siguiente lo tenés a muy pocos años del primero. A los cuatro años. ¿Cómo estabas en ese momento? Estoy hablando como para hacerse la composición del lugar de... te habías recuperado, tu cuerpo estaba fuerte, más allá de que eras muy joven, ¿no? En los dos casos. Sí. Pero todavía estabas en recuperación. No, me había recuperado. Me había recuperado. Me había recuperado. Ya estabas en actividad nuevamente. Ya estaba en actividad nuevamente. Y el segundo, obviamente genera, como dijiste recién, la situación más difícil. Y quiero ir a la parte absolutamente positiva, que me imagino debe ser el centro de... Algunos consiguen volver de la fundación, que es el decir, bueno, a partir de este momento y apoyado en lo que fuera, sea la fe, como puede seguramente haber sido en tu caso, la familia o quien sea, decidiste el retorno. Porque en la presentación decía muy bien Danilo, estamos con Denis Dutra, quien entre otras cosas se levantó de su silla de ruedas para mostrarnos esto de que algunos consiguen volver. ¿En qué se basa? ¿En qué vos dirías que es lo fundamental que tiene que tener una persona que nos esté viendo ahora y que quiera conectarse con la fundación para decir, yo quiero seguir el camino de Denis, a ver si me puede ayudar a volver, a retomar? Y el primer punto indispensable es la aceptación. Aceptar los errores cometidos. Ajá. Eso es lo fundamental. Sí, en algunos momentos de la vida podemos creer que la vida o el Dios o lo que crea la gente se ensaña con nosotros. ¿Verdad? Y a partir de esa aceptación, ¿cuál es el siguiente paso? Lo acepto, pero ¿cómo me pongo a trabajar en rehabilitar? Porque no deja de ser un trabajo de rehabilitación. Bien. Corregir. Ahí viene la C. El primer paso es la aceptación. Aceptar los errores cometidos. Perdonarse a sí mismo. ¿Pero qué error pudiste haber cometido vos? Y por ejemplo, si yo fumaba tres cajas de cigarrillos por día. Tengo derecho a echarle la culpa a Dios o a los médicos o mi conducta de riesgo ayudó a... Claro, con antecedentes congénitos, además, digamos... Sí, de los antecedentes no lo sabía. No siempre hay un error importante cometido, ¿no? A veces las cosas te vienen y... No, está claro, está claro. Pero es un primer paso aceptar que cometemos... Aceptar la situación, ¿cómo no? Decías que luego es corregir y después de corregir, volver. Bien. Pero no volver a lo mismo. Bien. ¿Cómo...? Volver con algo. Seguimos con el juego de... Volver con algo. Claro. ¿Cómo te... Es horrible la palabra decirlo, pero me la vas a entender como periodista que sos, por el trabajo. ¿Cómo te reciclaste a nivel laboral, intelectual? Es decir, lo que decías recién, ¿no? El trabajo del periodista es un trabajo con presiones permanentes, con un permanente estar buscando la información, cultivándose, generando más conocimiento para... Bueno, ¿cómo te reciclás después de un cimbronazo de estas características? Hubo varias cosas. Leer me ayudó muchísimo. Yo, aún habiendo salido del CTI, lo primero que hice fue pedir para leer. Siempre digo que leer me salvó de la locura. Leer yo y tener amigos que me hayan leído. Siempre digo, el acto de amor más... Uno de los actos de amor más grandes que recibí en mi vida fue de mi amigo Yamandú, el chino Poquintesta, que hoy está cumpliendo años. Que sentado al lado de la cama en un hospital, me leyó el cuento El Sur, de Jorge Luis Borges, que dice... Las miserias físicas y las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan nostarto como la muerte. Queda como imborrable eso. Queda como imborrable eso. Y en ese momento, ¿cómo recibías la lectura? Cuando digo en ese momento, hablo de ese amigo ahí sentado leyéndote cosas. ¿Tu mente volaba? ¿Se perdía en eso que te estaban leyendo y de alguna manera tu realidad o eso estaba siempre presente? Claramente que en medio de la locura, que yo puedo hablar con propiedad de lo que es la locura, fíjate vos que tres años después te estoy contando el momento y no te lo estoy inventando. Fue así y lo hablo con él hasta el día de hoy. El cerebro es una cosa increíble. He aprendido mucho. Incluso cómo se van regenerando, porque en un accidente cerebrovascular mueren millones de neuronas. Claro, siempre hablamos cuando se dan este tipo de situaciones y la familia, el gran temor que tiene es durante ese periodo de espera a ver hasta dónde fue el daño. Y hay un temor muy grande de que no solo sea el daño físico visible, sino aquello que a veces no se puede reconstruir. Pero en tu caso parece que lo hubieras reconstruido. Sí, es posible. Parte. Lo dijiste al principio, dijiste los médicos me habían desahuciado. Sí, eso es verdad. Sin embargo, sos una demostración de que puede haber un algo extra que ayude a la medicina, porque en definitiva la ayuda a que te presentes hoy como te estás presentando. Y por eso digo, ¿qué es? ¿Hay algo también en tu interior o una determinada fuerza de voluntad o un espíritu particular? Yo creo que, te lo dije al principio, en mi caso particular, mi fe en Dios fue la piedra de toque. Quien se acerque a la fundación, ¿qué es lo que va a encontrar? Para empezar, comprensión. Bien. De lo que es una tragedia de vida. Y un ejemplo, sin duda, ¿no? ¿Ayuda, Denis, tomar contacto con historia de pares, de personas que hayan atravesado por la misma situación como un aliciente para salir adelante? Sí, claro que ayuda. Yo te puedo contar que en este periodo de recuperación que fue del accidente hasta ahora, me he cruzado con muchas personas, he perdido amigos que han tenido enfermedades neurológicas y que han muerto en el camino. Bueno, el periodismo dicen que nunca se abandona. En tu caso, a ver, parte de los componentes que pueden haber influido, aparte de esos tres paquetes de cigarrillos que nos decías que te fumabas por día, también puede haber sido el estrés de un trabajo. Imagino que, aunque no hayas dejado de ser periodista, ese tipo de estrés ya lo mirás de costado. Sí, sí, sí. Y no lo quiero de vuelta. ¿Cómo despuntás el vicio del periodismo? Escribo. Bueno, hoy tenemos las redes sociales que nos permiten... Ahí expresar y seguir con la profesión. Sí, y después escribir para mí también. Esta historia de la CB está contada en un texto que próximamente espero que se convierta en libro. Muy bien, anuncio entonces de Deni, vamos a estar atentos a eso. Recordemos que es este 27 de octubre que se está celebrando, conmemorando el Día Mundial de la CB. Hoy, de alguna manera, lo hemos estado charlando fundamentalmente con una historia de vida de Deni Dutra, que ha estado compartiendo todos estos minutos con nosotros. Tengo que decirte, Deni, que hemos tenido una repercusión muy fuerte de comunicaciones de muchos televidentes que, bueno, quieren saber de qué manera se pueden comunicar para tener acceso a la Fundación. Mi teléfono celular es 097-313-895. También tengo una página de Facebook que se llama ACB IDEA. ACB IDEA. Bien, perfecto. Allí tienen una página de Facebook para poder comunicar. Pero dejo mis teléfonos en la producción, aparte... Perfecto. Nosotros lo publicamos también a través del Facebook de Arriba Gente. El agradecimiento... El agradecido soy yo, Humberto. Un placer que hayamos podido compartir. Igualmente, feliz día atrasado para ti y para todos los colegas. Muchísimas gracias. Tenis Dutra en la mañana de Arriba Gente. Si me das un segundo, déjame mandarle un beso grande a mi chiquitita. Sí. Que tiene seis años, seguramente se está preparando para ir a la escuela. Alfonsina. Que ella es la explicación divina de todo lo que me pasó. Que vale la pena. Nombre de escritora tiene. Alfonsina, sí. Se debe estar por ir a la escuela. Te mando un beso grande, hermosa. Así cerramos esta nota con Denis Dutra. ¡Gracias!